¿Qué haces, Nico? ¿Cómo viene ese viaje? Bien, bárbaro. ¿Por allá? ¿Los viejos? Che, qué bien se ve. ¿Te acuerdas cómo era antes? Obvio que me acuerdo. En los 90 estaba Windows 95 y se usaba Dialab. ¿Qué es ese Q? Ese ruido no me lo olvido nunca más. Agus, desconectate, por favor, que quiero hablar con tu abuela y ordená tu cuarto, que es un desastre, che. Me ordena, mamá. Uff, zafé. ¿En qué estaba? Ah, sí, después del Dialab vino la banda ancha y a partir de acá mi vieja no me pidió que me desconecte nunca más. Empieza la carrera de los buscadores y Windows cambia. Ahora es XP. Ahí va mejor. Cuando arrancaron las redes sociales, usábamos páginas como Fotolog. Y le siguió YouTube, trayéndonos todo tipo de... Todo tipo de videos. Listo. Y además empezamos a conocer el término compartir entre las redes. Uy, qué escracho, por Dios. Llegamos a un punto en el cual todo lo que queremos comunicar tiene que estar muy resumido o ni se le presta atención. Apá. ¿Y esto? Ah, tremendo. Pensar que ahora todo esto pasa en la pantallita de nuestros celulares es tremendo. Las redes cambian y se actualizan día a día. Y conocer gente es mucho más fácil que antes. Che, hablamos después que machiamos con la chica de la facu y te conté. Abrazo. ¿Tenemos la peli? Está bien. Y ahora podemos hacer todas estas cosas desde múltiples dispositivos a la vez. Es increíble. Che, volviendo a lo que íbamos, obvio que me acuerdo de todo lo que pasó. Uy, van acá. Me llevo un mail. No, 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 no. Gracias. ¡Gracias!